Los paisajes y la naturaleza nos brindan una vista espectacular de la belleza del mundo que nos rodea. Desde majestuosas montañas hasta serenos lagos y exuberantes bosques, cada rincón de la tierra ofrece una diversidad de paisajes que nos cautivan y nos conectan con la grandeza de la naturaleza. Imagina encontrarte en lo alto de una montaña imponente, rodeado de picos nevados que se elevan hacia el cielo. El aire fresco y puro te llena los pulmones mientras te maravillas con la vista panorámica que se extiende ante tus ojos. Las montañas, con su imponente grandeza, nos recuerdan nuestra propia pequeñez en comparación con la vastedad del mundo natural. Desciende hacia los valles y descubrirás paisajes llenos de vida. Verdes praderas salpicadas de flores multicolores sondean al compás del viento. Los árboles, majestuosos y frondosos, sombra adecuada y refugio a diversas especies de animales y aves. Los ríos serpenteantes fluyen con gracia, brindando vida a la flora y fauna que los rodea. El sonido del agua corriendo es una melodía que acaricia nuestros oídos y nos sumerge en un estado de paz y serenidad. Adéntrate en un bosque y serás testigo de un mundo mágico. La luz del sol se filtra a través del dosel arbóreo, creando un juego de sombras y luces en el suelo cubierto de hojas crujientes. Los rayos de sol acarician las ramas y hojas, pintando un cuadro de colores vibrantes. El canto de los pájaros le suena en el aire, acompañado por el zumbido de insectos y el suave murmullo del viento entre los árboles. Cada paso que das te sumerge más en la quietud y la paz que sólo la naturaleza puede ofrecer. Explora las costas y descubre la majestuosidad del océano. Playas de arena dorada se extienden hasta donde alcanza la vista, mientras las olas rompen con suavidad en la orilla. El aroma del mar se mezcla con la brisa marina, refrescando tus sentidos y despertando una sensación de libertad. Las rocas escarpadas y los acantilados añaden dramatismo al paisaje, mientras que las gaviotas surcan el cielo con elegancia. Sumérgete en las aguas cristalinas y descubre la vida submarina que habita en los arrecifes de coral, llenos de color y biodiversidad. La naturaleza nos brinda un sinfín de paisajes que nos inspiran, nos llenan de asombro y nos invitan a reflexionar sobre la grandeza y fragilidad del mundo en el que vivimos. Cada paisaje nos cuenta una historia, nos conecta con lo esencial y nos recuerda la importancia de cuidar y preservar la belleza natural para las generaciones futuras. Había una vez un pequeño pueblo ubicado en medio de un valle rodeado de montañas. Sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza y se maravillaban con los hermosos paisajes que los rodeaban. En ese lugar, había un anciano sabio llamado Tadeo, quien tenía una conexión especial con la naturaleza. Durante años, había explorado los rincones más remotos de la región y había aprendido valiosas lecciones de la madre naturaleza. Un día, Tadeo decidió compartir su sabiduría con los habitantes del pueblo. Convocó a todos en la plaza central y comenzó a narrarles una historia sobre la importancia de los paisajes y la naturaleza en sus vidas. En tiempos remotos, comenzó Tadeo, este valle era solo un desierto árido y sin vida. No había árboles, ni ríos, ni animales que lo habitaran. Pero un día, un grupo de exploradores descubrió un pequeño manantial escondido en las montañas. Ese manantial fue el comienzo de una gran transformación. Tadeo continuó su relato, describiendo cómo los habitantes del pueblo trabajaron arduamente para traer agua al valle. Cavaron canales y construyeron sistemas de riego para permitir que el agua fluya a través de los campos y las tierras de cultivo. Los árboles fueron plantados, y poco a poco el paisaje comenzó a cambiar. Con el tiempo, prosiguió Tadeo, el valle se convirtió en un oasis de vida. Los árboles crecieron y proporcionaron sombra y refugio a los animales. Los ríos y arroyos se llenaron de peces y otros seres acuáticos. La flora y fauna florecieron, y el valle se convirtió en un paraíso natural. Los habitantes del pueblo escuchaban atentamente, maravillados por la historia de cómo su hogar se había transformado gracias a la colaboración con la naturaleza. Tadeo concluyó su relato con una reflexión, Esta historia nos enseña que los paisajes y la naturaleza son esenciales para nuestra existencia. No solo nos brindan belleza y asombro, sino que también nos proveen de alimentos, agua y un hábitat para otras formas de vida. Debemos cuidar y preservar estos paisajes, ser guardianes de la naturaleza, para que las futuras generaciones puedan disfrutar de su esplendor. A partir de ese día, los habitantes del pueblo se comprometieron a proteger y conservar los paisajes y la naturaleza que los rodeaban. Aprendieron a vivir en armonía con el entorno, respetando la flora y fauna, y valorando la belleza de los paisajes que les brindaban un hogar. Así, gracias a la historia y sabiduría de Tadeo, aquel pequeño pueblo se convirtió en un ejemplo de cómo la relación entre los seres humanos y la naturaleza puede ser enriquecedora y sostenible. En un rincón del mundo, donde la belleza se despliega en cada rincón, se encuentran los paisajes más asombrosos y cautivadores. Desde majestuosas montañas hasta extensas llanuras, pasando por exuberantes selvas y serenos cuerpos de agua, la naturaleza nos regala un espectáculo impresionante. Imagínate parado al borde de un acantilado, el viento acariciando tu rostro mientras tus ojos se deleitan con la vista. Abajo, el océano se extiende infinitamente, sus olas chocando contra las rocas y creando una sinfonía de sonidos relajantes. El agua cristalina revela sus tesoros submarinos, corales coloridos, peces nadando en armonía y algas ondeando al compás de las corrientes. Adentrándonos en las montañas, nos encontramos rodeados de una majestuosidad imponente. Las cumbres nevadas se alzan hacia el cielo, creando una postal de blancura etérea. El aire fresco y puro llena nuestros pulmones mientras caminamos por senderos serpenteantes que nos llevan a valles verdes salpicados de flores silvestres. Cascadas cristalinas se deslizan por las laderas, llenando el paisaje de vida y música. En las llanuras, el horizonte se expande hasta donde alcanza la vista. La vegetación se extiende en un mar de colores y texturas, campos dorados de trigo maduro, praderas verdes salpicadas de margaritas y girasoles girando hacia el sol. El viento susurra entre las espigas, creando una sinfonía de susurros que acompaña nuestros pasos. Adentrándonos en la selva, nos adentramos en un mundo mágico y exuberante. Los árboles gigantes se alzan hacia el cielo, creando un dosel verde que filtra la luz del sol y crea sombras danzantes en el suelo. Una sinfonía de sonidos de la naturaleza nos rodea, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el murmullo del agua de los arroyos cristalinos. En los lagos y ríos, la tranquilidad nos envuelve. El agua refleja el cielo y las montañas cercanas, creando un espejo perfecto de la naturaleza que nos rodea. Los menúfares flotan en la superficie, mientras que los peces nadan en las profundidades. El sonido suave de las olas rompiendo contra la orilla nos invita a sumergirnos en la serenidad del entorno. Cada paisaje y rincón de la naturaleza nos recuerda la grandeza y la diversidad del mundo en el que vivimos. Nos invita a apreciar su belleza y a ser conscientes de nuestra responsabilidad de protegerlo. Estos paisajes nos inspiran a conectarnos con la naturaleza, a explorarla y preservarla para las generaciones futuras. La naturaleza nos brinda una diversidad de paisajes impresionantes, desde majestuosas montañas hasta serenos lagos y exuberantes bosques. Estos paisajes nos conectan con la grandeza del mundo natural y nos llenan de asombro. Además, nos proporcionamos un refugio de paz y serenidad, donde podemos escapar del bullicio de la vida cotidiana. La belleza de los paisajes naturales nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno y la importancia de preservarlos. Los árboles, ríos y montañas son hábitats vitales para una variedad de especies de plantas y animales, y debemos proteger su biodiversidad. Explorar la naturaleza también nos ofrece la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, senderismo, acampar y observar la vida silvestre. Estas experiencias nos conectan con lo esencial y nos permiten apreciar la grandeza de nuestro planeta. Es fundamental recordar que somos responsables de cuidar y conservar los paisajes y la naturaleza para las generaciones futuras. Nuestro deber es ser guardianes de estos entornos, respetando su fragilidad y tomando acciones para preservarlos. Solo así podremos seguir disfrutando de la belleza y los beneficios que nos brinda la naturaleza.